Bueno, sí, hemos iniciado nosotros el trabajo en Santa Cruz a través de un apoyo que nos pide la Fiscalía, de una comisión de fiscales que llega de Sucre, precisamente investigando delitos de tráfico de personas. Es así de que se realizan allanamientos y se ingresa a un domicilio donde se encuentra a un súbdito español, que de acuerdo a la documentación, a las cosas colectadas en el lugar, este sería exmilitar del gobierno militar español. En todo caso, se encuentra también y se secuestran celulares, equipo electrónico, donde podemos evidenciar la existencia de imágenes y filmaciones de carácter pornográfico. Aparentemente este se dedicaba precisamente a vender imágenes de menores que han sido filmadas, valga la redundancia, en una situación pornográfica. En todo caso, esto se encuentra en proceso de investigación, él ya ha pasado ya a disposición del Ministerio Público, estamos a la espera de su audiencia de medidas cautelares, tenemos una menor de siete años que ha sido rescatada y puesta a disposición de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Los delitos son nacionales, no los delitos se han cometido en Bolivia y esto quiere decir que por los delitos cometidos en Bolivia va a ser procesado e investigado por la justicia boliviana, pero no descartamos, obviamente, de acuerdo al informe del policía, pedir al gobierno de España que nos remita los antecedentes y lo estamos haciendo también a través de Interpol para ver si este cuenta con antecedentes de las mismas características o por la comisión de otro delito en su país.